¡Holi! Hace dos meses, junto a mi amigo Mike Sandoval, publicamos nuestro primer libro. K-Book, la guía definitiva del K-Pop. Mi primer libro. Les juro que cuando lo estuve en mis manos, me morí de emoción. Prueba de ello es el unboxing que subí a mi Instagram. Si la poli de 16 años, que escribía poemas muy intensos, supiera que su primer libro fue de K-Pop, se partiría de la risa. Porque francamente, nunca pensé que mi primer libro sería de algo que después de tanto tiempo causaría tanto impacto en mi vida. Diez años de escuchar que K-Pop se materializan en forma de libro. Un libro sorpresivo. Un libro que no vi venir. Un libro que fue un viaje intenso con altos y bajos. Pero que a pesar de todo, incluyendo una pandemia, está aquí. K-Book, la guía definitiva del K-Pop, es un libro para y por fans. Y también para todo aquel que quiera saber más sobre este fenómeno mundial. Ahora les mostraré un poquito de cómo es por dentro este libro que es hermoso. Aquí salgo yo, aquí está mi amigo Mike. Comprenderán que no tuvimos forma de sacarnos una foto en esta cuarentena, pero nos vemos muy bonitos dibujados por Bastián Ires, el ilustrador de este bebé. Tiene muchos colores e ilustraciones que acompañan el texto. Aquí van a poder encontrar la historia del K-Pop, cuál fue el grupo que partió todo, quién es la mente maestra detrás de las agencias de K-Pop, la fórmula secreta para formar un grupo de K-Pop, una línea de tiempo de la cual me siento muy orgullosa porque me llevo mucho tiempo, hitos importantes, información para fans, datos de cómo vivir la experiencia de K-Pop en Chile y una parte muy importante para nosotros, y por eso creemos que es el capítulo que más nos costó, que es sobre la industria un poco más allá de lo que nosotros vemos. Tiene hasta actividades. Si son fan del K-Pop, lo amarán, y si no saben nada de este movimiento, ¿qué les digo? Van a quedar hechos unos expertos. Antes de cerrar este video cortito, quiero agradecerle a cada persona que ha comprado el libro, a las y los que nos han etiquetado en sus historias, a los y las que me han mandado fotos, a los amigues, a la familia, a todes. Del teatro aprendí que una obra no está completa si no hay un espectador que la vea, así que si no fuera por ustedes, el K-Book no estaría terminado. Gracias K-Book por tanto, por ser el primero, el primero de muchos libros más.